Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Ay, qué romántico Van a morir juntitos Beatriz Presente ¡Craidor! No, 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 no ¡Gordo! ¡Gordo, qué bueno! ¡Ay, yo sabía que iba a salir a rescatarme! ¡Gordo, su tan amor! ¿Para qué me dejó otro? Apúrese, apúrese, lo puedo sustituir Apúrese, que me lo dufré ¡Apúrese, que me lo dufré! ¡Quinto! Entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¡Se pudrió todo! ¡Suéltela porque la mato! No, 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 vos soltá a la Beatriz Porque si no, Quique y que sea la zomboleta No le hagas nada porque le juro que la mato Y después lo mató usted Mono, espera un minuto Terminemos con el instinto animal Julio, ¿podemos negociar? Vos sos un psicoanalista top ¿Cómo hacemos? Constanza, te podés callar No, te podés callar, vos, quesada Si no, esto te va a salir más caro que una sesión ¡Lárguelo! ¡No me estás ahogando, largarle! Julio, una cosa, ¿no? Si yo, por ejemplo, te dejo vía libre a mi vieja ¿Nosotras? No, cállate, Edípico Ah, perdón, perdón, escuché bien Disculpame, vos tenés algo que ver con la mamá Disculpa, ¿no? ¿Y con la mamá de este? No, no, mi amor, te quieren confundir ¿Yo tengo que interpretar que me estás metiendo las guampas? ¿Cómo no sabía? ¿Cómo qué? No, 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 Capullito Te quieren volver más loca de lo que estás Julio, no mientas Si yo te vi dándole matraca a mi vieja No, 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 no Esto es entre ustedes ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Cache de un padre! No, 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 no Pastillita, pastillita ¡Te voy a matar! ¡El maracado es vaciado! ¡Y esta por tu mamá! 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 ¡Y esta por la lucha! ¡Y esta por la lucha! No, por favor Por... No, pero, esperen, esperen Antes que me lleven Yo quiero revelar algo de mis sesiones grabadas Ay, Dufre, por favor ¿Qué vas a contar? Que soy cleptómana Lo sabe todo el mundo No, no, los que nos contrataron a nosotros Fueron Miguel y Falucho Para matarlos a todos ustedes Dos locos ¿Te das cuenta, gordo? No, no, yo soy el loco del diván Pero vos Sos la amante de Quique Perdón Lléveme, sargento Lléveme Vamos, Camila Pero... Pero, por favor Gordo, Miguel y Falucho Contratan dos locos Para que nos maten a todos Mirá, si yo Voy a salir con semejante bodoque ¿Qué va a decir también? Que Alfredo es travesti de la zona roja ¿Te imaginás? ¿Te imaginas? ¿De qué te reino, Merto? La momia esta te insulta Y te dice bodoque Y vos le metes acá los chistes ¿Qué bodoque? ¿A quién le decís? Momia, monorondo Momia, momia Yo voy a ir a hablar con el comisario Para que esto no trascienda Y de ahí voy a la oficina Vamos Vamos Sí, vamos Zafamos, Riqui Chau Pará, Gordo Ay, Gordo, Gordo ¿Por qué no mandamos a la chinita Al chico grande Y a la chiquitita Al campo de papá Si le dan de comer A las gallinas? Ay, acá de nana Pero vos tenés un futuro Como actriz increíble ¿Qué haces acá a vos? Ay, dale, Turca Llevame de nuevo la tele ¿Otra? Sí, pero otro día Porque se tiene que ir a bañar Ay, yo quiero Ya va a haber tiempo, mi vida Ahora anda a bañarte Y ya tenés dolorcito No, no tengo Andá, andá Beso a la colega Beso a la colega Vaya a bañarse Listo, ya está Que la sección es muy limpia Para ti, farmacia Yo no me voy a bañar Andá a bañarte ¿Querés? Sucia No, ¿cómo vamos a ser nosotros Los que soltamos a la loca? Sin disparate Claro, ¿para qué la vamos a soltar Para que nos pase por arriba Con un camión otra vez? Pero eso es verdad, Alfredo Martín, te están embaucando No hacen otra cosa Que conspirar encerrados En esa oficina Sudar la gota gorda En esa oficina Por la grandeza del grupo Que se ha dado Para la tradición honesta De su identidad Nada más que Laburar Mientras otros insidiosos Se dedican a socavar La honradez de los laburantes Nada más que para perseguir A la chica que sirve el café Porque es así La del Paraguay No, yo no quiero decir Te hable del escritorio Por favor, que terminemos Con este tema Por favor No, yo soy Un Pérez Garmendia Estoy harto que me humillen Está mi renuncia indeclinable A tu disposición No necesito ninguna renuncia indeclinable Esto se acabó acá Martín Basta, Alfredo Beatriz está encerrada Dufré está preso Este tema se termina acá Bien Che, otro tema La despedida es soltero No va a haber despedida ¿Cómo que no? Ya está San Pedrito y Juan Bautista Un lugar hermoso Se llama Entrepiernas Qué lindo lugar Es buenísimo Entrepierre ¿Vos querías que el escritorio hable? Coqui entra adelante, niño Con una canastita Con los anillos Y atrás me van a ir llevando la cola Sofi y Feli Que son mis sobrinas Que son divinas No sabés lo linda que estás, Feli ¿Hace cuánto que no la ves? Está hecha una diosa, José Cuando la veas, te morís Dame el jugo, por favor, Laura ¿Quieres que te sirva? Por favor Y en el altar Mi mamá y mi papá Y de tu lado Debbie y Miguel Y José No Debbie y Miguel Dos y dos, gordo No me podés decir que no es Debbie Es tu sangre No te desdrama Que yo voy al fondo, si querés ¿Cómo vas a ir al fondo? Si es que voy a pasar ¿Cómo sí que va? Si voy José, desde que entré Que estás con la misma cara ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Se lo vas a contar? ¿O preferís que se lo cuente yo? Hacé lo que quieres ¿Alguien me puede decir, por favor Qué es lo que está pasando? Yo te voy a contar, gordo Resulta que el caballero Estaba en tu casa Donde viven dos niñas Chapando con la torranta de la turca La turca no es ninguna torranta ¿Qué quiere decir a torranta? A torranta dos puntos la turca Constanza Si el ama de la casa puede hacer lo que se te quede No, no, no Pará, pará, pará José, José José se le escapó José ¿Qué va? Anda Rebelde José, Constanza Rebelde sin causa Constanza ¿Terminás? ¿Qué? Gorditas chicas coman ustedes Que tienen que estar divinas para el gasolio ¿Sabés qué pasa? Yo no tengo más hambre No, no, pará Laura, Laura, Laurita Yo tampoco No, no, Koki Vení, vení, mi amor Vení, oíme Koki, hable Ponele límites, gordos Los chicos no tienen límites Vos sos muy permisivo A la que hay que ponerle límites es a vos Ah, bueno A mí Claro Ahora yo tengo la culpa De todo lo que pasa acá No lo puedo creer ¿Sabés qué? No importa Y no como más Así me queda mejor el vestido ¿Cuándo vamos a tener una comida en paz? Y bueno Te vas a tener que acostumbrar Porque esto va a ser una rutina Porque los chicos nunca la van a querer ¿Y sabés por qué? Porque ellos saben Que ella nunca los quiso Ni los va a querer Con permiso Parece que el casamiento de jirafón Va a ser a todo trapo, mamá Todo trapo, todo trapo Trapo por acá, trapo por allá Mamá, con la guita que tienen Más vale Se ponen todo encima Y seguro que van a traer Sanguachito de gavián Seguro que van a hacer Canapé de cocodrilo De onza hormiguero Es muy probable Que haya empanado Y papo real Con lo que me gusta El pecadito crudo Uy, va a haber mucho uyi Bueno, yo no estoy tan segura No estoy tan segura Porque estos ricachones Al final son los macoditos siempre ¿Te van a invitar, nene? ¿A vos? ¿Te invitarán? No, no sé Todavía no salieron En el boletín oficial Pero yo tengo ganas ¿Sabés por qué? Porque le voy a manguinar A la montaña ¿Qué? Un traje cremacielo Que usó Para una velada de cach Que le queda pintado Porque te va a quedar Medio grande, amor Va, qué sé yo ¿Y vos, monita? ¿Qué te vas a poner? Le va a pedir a la turca Seguro Yo no le voy a pedir una a nadie Porque no pienso ir Aunque me invitan a la mesa principal Pero dejá de joder, moni Es tu jefe ¿Cómo no vas a ir? ¿Qué no va usted Si tanta gana tiene? Seguro que la van a invitar ¿No es muy amiga de la novia? Mirá, monita Come que se enfríe Sí, se enfríe Sí, come que... ¿Qué estás haciendo? Para disimular un iruto Hice el sapo cancionero Pero, pedazo de un chancho De miércoles Que sea la última vez Que me eructás en la mesa Eso no se hace No, no te eructé Es para que Es un chiste para la monita Mirá la cara que tiene Mirá, monita Hago con todas las vocales Mirá Mirá, te hago con el abecedario Mirá No, deja, no tengo ganas Gracias Mamá Te hago una De Antonio Tormo De los 60 Granaderos Mirá ¿Qué pasa, mono? Nada Que Kiki y Nieves Ponen del moño Me dejan la comida atragantada Bueno, cada uno Tiene la familia Que se amerita, mona Mirá, quimbele Si estás de mal humor No te la agarrés conmigo, eh Mirá, mona A mí me parece Que la que está de mal humor Sobó Porque si te casas Que Zada Gru Te queda con el sapo Que hace ruido, che ¿De qué te reís? No, que la petiza es graciosa Qué lindo par de amigas que tengo Si vos no nos escuchás nunca Es que tengo las orejas hinchadas A mí no me parece una tontería Que se case que Zadilla, mona ¿Qué querés que haga? Si se va a casar con la momia La debes de querer Buah Buah, ¿qué? Vos te morís por Martín Y Martín se muere por vos Miren, se lo voy a decir Por última vez Estoy cansada de tanto circo Déjenme en paz Tranquilice Imagínate por un segundo Cinco kikés Diciendo a Coro Las idioteses que dice todo el día Obvio que se ofendió, che Eso lo iba a decir yo Tú quita fe Estoy esperando que llamen los chilenos Ni bien, llámate los pasos Quedate tranquilo Adelante A las cuatro de la tarde Tenés la última prueba Con el sastre por el traje No te olvides, Gordi ¿Qué más? Ah, llamaron de la mensajería Ya están todas las invitaciones repartidas Que... Eh, bonita ¿Podés esperar un segundo, por favor? Mercedes, ¿algo más? No, nada más Ya entendí Tranquilos, dijo Solos ¿Qué necesita Martín? Tengo muchas cosas para hacer Monita Eh... Yo sé que a vos te duele mucho Todo esto que está pasando ¿Sí? ¿Y por qué me tendría que doler? ¿Usted se piensa que a mí me importa Lo que hace de su vida? Mucho Más que mucho, Martín Mucho más que mucho Pero ya está todo cocinado, ¿no? El traje listo Las invitaciones repartidas No hay nada que lo pueda hacer Cambiar tu opinión ¿O sí? Sí Sí, hay una cosa Bonita Si vos me pedís a mí Que no me case Yo no me caso ¿Sabés lo que sos vos? ¿Qué? Un cara rota y un cobarde Si no te querés casar Poné lo que hay que poner arriba de la mesa Y decíselo a tu novia O pretendés que se lo diga yo también Vos no sos la excusa Sos la razón Bonita Vos sabés perfectamente lo que yo siento Yo sé lo que sentís por tu novia No, sabés Bueno, es que es más o menos Lo que sentís vos por Quique ¿Qué tiene que ver, Quique, acá, Martín? Me querés utilizar de excusa Porque te agarró cagazo por el casamiento Sé te cargo, nene No te olvides lo que te acabo de decir Perdóname, Martín La interrupción Martín Los tengo a los chilenos Ahí la línea Pasame a los chilenos, Mercedes Bueno, porque llamó la mombia Digo, ay Constanza Que no te olvides la reunión con el padre Eduardo Te la suspendo Te la suspendo No la suspendo Te paso a los chilenos Fíjate, bonita Qué cosa no Vos sabés que ahora Mercedes Va a ir a la despedida de la momia Cada cual le libre a hacer lo que quiera Bonita, qué cara que tenés Vos te peleaste con quesadilla, ¿no? No, si me quedé dormida Ay, mirala Ahí llega la traidora ¿Perdón? Justamente vos, Kimberly No sos la más indicada para hablar de traición Así que no te pases conmigo Mirala que se pasó al otro bando So vos que ahora andás ahí codo a codo con el enemigo Ningún bando, mi amor Voy a una fiesta a ver si encuentro amigas Porque acá las perdí a todas No lo digo por vos, monita Lo digo por esta Tenés que llevar este sobralo de Martín, corazón ¿Pero cómo sos de insensible? Che, que la muchacha está así Vos le estás llevando Que vaya ahí con esa casa Que donde el otro se va a estar pavoneando con la momia No hay derecho Deja, no me ayude tanto No, ¿sabés qué? Voy yo, voy yo Me calzo unos pantalones No, deja, no te calces nada Voy yo, necesito salir de este nido cotorra Monita, no ¿La viste? Mirala bien Ay, me encanta Prestáme la... No te la voy a prestar nunca Buen día, sorpresa, Tano No, no Lo que pasa es que si le decimos no va a querer Viste que es tan correcto, ¿entendés? Dale, andá a cambiarte, le decís a Tony No, 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 no ¿Cómo? No, no, porque no estoy para... No estoy para joda, nadie está para joda en esta casa Porque el casamiento este es un garrón Es así, es un garrón ¿Quieres decir un garronazo? ¿Qué tal, Martín? Ah, disculpá que vengo hasta ahora Tengo una mala noticia ¿Qué pasó? ¿Te acordás el gordo pasalacua? ¿Cómo lo voy a acordar? Sí, fomé ¿Qué? No Sí, sí, murió anoche ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, un bobazo, una indigestión ¡Pum! ¿Pero si tiene 22 años? Sí, 22 años Una picardía ¿Dónde lo adelanta, no? Y por acá cerca, ¿no? ¿Querés que vamos a despedirlo un ratito? Pero sí, me voy a cambiar y... No, no puedo... Ah, sí, es la noticia que nos mata Soy un león vendiendo buzones No, Rosita, no Vení, vení, pasa Cuando Martín venga yo se lo entrego No, pero quiero cruzar a los chicos No, no, no ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Quién? Qué bueno que viniste ¿Te quedás a tomar la leche con nosotras? Este... Pero no, no pasa que ella tiene que irse a trabajar Sí, sí Claro, y nana, ¿no sabés que en las manos la monita se borra igual que todos? Ah, Laurita No, no, ¿cómo Laurita? Por primera vez acá la chica tiene razón Por primera vez Por primera vez Porque nadie quiere que se case con esa rubia Aparte el garrón después lo comemos nosotros Bueno, pero Martín es grande, ¿sabe lo que hace? Yo no estaría tan segura Bueno, en todo caso se va a tener que hacer cargo De las decisiones que toma Yo no quiero vivir con la momia Por favor, ayúdame Sí, Moni ¿No te das cuenta que la única que puede hacer algo para que no se case con la momia de estañida sos vos? Acorte, yo creo que si no lo sé te vas a arrepentir Ah, bueno, son unos sinvergüenzas Tienen razón, nena, tienen razón Eh, está bien Este, y bueno Me tengo que hacer cargo, ¿no? ¿Saben dónde está Martín? Sí, se fue con el Tano por la despedida, viste, de soltera ¡Ah, no se la dejó! No, no, él no sabe nada de la sorpresa ¿Tienen la dirección? Sí, sí, la tenían ¡Turguesa! Me tenés que hacerme una favor Este es un cuento de pasión, de locura y de muerte Hermano, tenías que matarlo a pasalacua, hermano No vale, si no, no venías ni en pedo Mirá qué lindo lugar, ¿eh? ¿Me podés explicar para qué me trajiste? Que no estoy de humor para estas cosas Vamos, hay que pasarla bien Mirá qué linda No me entendés que no estoy de humor Explicame qué estoy haciendo Quisita, tengo una sorpresa ¡Muchas! ¡Ponfesa! ¡Hora, primo de la alma! ¿Qué es esto? Decíle, decíle ¿Cómo que es esto? Decíle vos Eh, te trajimos engañado, pero fue por una causa noble Tomen, tomen No, brinda, no seas todo Vamos a brindar Vamos a brindar El mundo y sus alrededores ¡Salud! 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 ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Y López Nino! ¡Ah, no! ¡Pero preciso! ¡Acá! ¡Salud! ¡Adelante con mi primo! ¡Saludelo! ¡Dale un beso! Escuchame, si llegan a aparecer fotógrafos No, ya los controlamos No creo que haya ningún fotógrafo No, no, no ¡Coco! ¡Coco! ¿Dónde soy? Escucha, Evo dice Evo estaba durmiendo en el circo afuera y escuchaba una voz que decía Suélteme, usted no es ni mi padre ni mi madre para hacerme eso Suélteme A ver que esto se sale corriendo y dice Señor, vengan inmediatamente Le dice Están violando a una persona Y el dueño del circo dice ¿Dónde lo escuchó? En aquella carpa allá No, no, es el ventríloco que se está masturbando ¡Ah! ¡El ventríloco! ¡Dale! ¡Martín, ponéle onda, Martín! ¡Vamos! A ver si me entendés Me tengo que ir de acá porque se llega a enterar la prensa o alguien que estoy acá y se me pude ¡No, no! ¡Acá está todo bien! Chicas ¡Holi! ¡Holi! Perdón, chicas ¿En qué las puedo ayudar? Yo soy Moria Chiribichiribú Y yo soy Su ¡Woo! ¡Woohoo! ¡Correcto! Y venimos a la partosa de Martín Quesada Perdón, pero es una fiesta privada ¡Ay, pero yo soy el regalito para Martín! ¡Saparen! Y yo soy el moño Cuédenme a la madre de mis hijos, madre Martín, no nos hagase ¡Me quiero! ¡No nos hagáles! ¡Me están poniendo los fichos! ¡Hola! Lo que pasa es que estás muy solito ¿Cómo estás? Pero ahora no se terminó Soy Katy, yo Hola, Katy, ¿qué tal? ¿Vos sos el que te casás? Eh, sí Ay, me encantan los rubios ¡Vámonos, mirá! ¡Vámonos! Bien, mirá lo que es esto, che Una degeneración Hola, ¿qué tal? ¿Vos le viste el pompón? Sí, no puede ser que anden mostrando tanto Una vergüenza ¿Vos te viste? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Dónde querés que hagan la fiesta? ¿En un convento? Aparte, ¿qué te quejas vos? Si te tuviste bajar de un caño Bueno, es justamente por eso No quiero tentarme Entonces, vámonos, rajemos Busca a tu príncipe Decirle lo que te tenga que decir Y nos las tomamos ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me muero, lo está comiendo la boca de un beso Viste que fue un error venir acá ¡Vámonos! ¡No! ¿A este le gustan las trolas? Muy bien Yo le voy a mostrar quién es la más trola de todas ¡Para, trola! Digo, mona, ¿a dónde vas?